En el uso de la palabra, la diputada Moró. Sí, para adherir a las palabras del diputado Rizzotti, yo soy más chica que él, pero lo conocí también al flaco en mi militancia, en Radicalismo, y fue por sobre todas las cosas un gran militante y una gran persona. Así que un abrazo a su familia, a Leandro, su hijo, y a sus compañeros de militancia. Gracias.